El árbol de Queñua. Polilepis también conocido como Queñua o árbol de papel, es una especie arbórea nativa de los Andes en América del Sur. Este árbol posee una serie de características y beneficios que lo convierten en un recurso valioso para el medio ambiente y las comunidades locales propiedades y altura. La Queñua polilepis es un árbol perene que puede alcanzar una altura considerable. En condiciones óptimas, puede crecer hasta los 30 metros de altura. Su tronco es recto y su corteza se caracteriza por ser delgada, lisa y de color blanco a grisáceo. Las hojas de la Queñua son pequeñas, lanceoladas y de color verde oscuro, brindando una apariencia frondosa a la copa del árbol. Lugares de plantación la Queñua polilepis es típica de las altas montañas de los Andes, principalmente en países como Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Estos árboles se desarrollan mejor en áreas de alta altitud, donde las condiciones climáticas son frías y los suelos son ácidos y pobres en nutrientes. Suelen encontrarse en lugares con altitudes que oscilan entre los 3.000 y 4.500 metros sobre el nivel del mar. Beneficios para el medio ambiente La Queñua polilepis juega un papel crucial en la conservación del medio ambiente y el ecosistema de los Andes. Algunos de los beneficios más destacados son, protección del suelo, sus raíces extensas ayudan a prevenir la erosión del suelo en zonas montañosas, evitando deslizamientos y pérdida de nutrientes. Regulación del agua, la copa densa de la Queñua polilepis ayuda a capturar la humedad atmosférica, reduciendo la evaporación y mejorando la retención de agua en el suelo. Esto contribuye a la regulación de los caudales de los ríos y arroyos, así como a la provisión de agua para la flora y fauna local hábitat de biodiversidad, la Queñua polilepis alberga una gran diversidad de especies vegetales y animales, muchas de las cuales son endémicas de los Andes. Su presencia es vital para la supervivencia de especies en peligro de extinción, como el cóndor andino mejoramiento del agua La presencia de la Queñua polilepis tiene un efecto positivo en la calidad del agua en las zonas donde crece. Sus raíces actúan como filtros naturales, purificando el agua y mejorando su calidad al retener sedimentos y filtrar contaminantes. Esto resulta beneficioso para las comunidades que dependen de fuentes de agua cercanas a estas áreas, ya que se reduce la carga de contaminantes.